Hola chicos y muy buenas Hoy toca el review del light cube O el cubo de luz Que hemos visto así por encima En el super mega unboxing Que hemos grabado con Pablo López Si os acordáis por aquí tenéis el enlace Si queréis echarle un vistazo Entonces pues ni siquiera lo he sacado del plástico Tal cual ha salido de la caja Pues no lo he abierto Para estar con vosotros Pero antes de abrirlo vamos a hablar un poquito Sobre de que sirve esto Bueno un cubo de luz o una caja de luz Depende como queramos llamarlo Sirve para más que nada fotografía de producto Y mucha gente suele usar Simplemente iluminación y un fondo blanco Para fotografía de producto Lo que no está mal Pero lo que nos proporciona Lo que nos permite este cubo de luz Es una luz aún mejor distribuida Y más fácil de controlar Porque a veces Dependiendo del caso Si hacemos fotografía de producto Podemos necesitar unos toques de luz Muy concretos Pero en otros casos Podemos necesitar una luz muy uniforme Entonces lo que podemos conseguir Con este cubo de luz Es una luz muy uniforme Bueno Dicho esto Más o menos os imagináis Qué tipo de productos podemos fotografiar Y realmente Teníamos una caja de luz Como esta Pero más pequeñita Y hemos conseguido esta Para que podamos hacer fotografía De productos más grandes Y con más facilidad Se llama Foto Quantum FQ LC 77 cm Y es 77 de ancho Por 77 de alto Y 77 de profundo Y bueno Parece bastante compacto En realidad Pero cuando lo abrimos Nos damos cuenta De que es muchísimo más grande Que el otro Bueno Esta era la idea Básicamente Lo primero que nos encontramos Son unos cuantos fondos diferentes Tenemos el blanco El negro Rojo Y azul El cubo de luz en sí Es esto Y es muy parecido A los reflectores En el sentido de que Se recoge Dándole la vuelta así Y queda en un Queda en un tamaño Muy 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 reducido Para que podamos transportarlo fácilmente Vamos a abrirlo Siempre hay que tener cuidado Con estos Porque son Muy rápidos A la hora de abrir Vale Ya está Y ya tenemos un cubo De verdad Es bastante grande Le he despegado esto Sin querer Esto es Una Una especie De separación Para que podamos Aislar incluso La luz Del exterior Que no queramos Que no queremos Que entre Podemos quitarlo Podemos dejarlo dentro Pero En este caso Lo vamos a quitar Para que podamos ver Mucho mejor Lo que Lo que está pasando dentro Y bueno Como puedes ver Realmente podemos meter dentro Cosas bastante grandes Y también iluminarlas bien Vamos a hacer una prueba Bueno Pues Aquí ya pasamos a voz en off Porque Estaba demasiado ocupado Con esto Como puedes ver Pues estaba usando Las luces De las cuales Hice un Review Hace poco Puedes hacer clic En la pantalla Para Para ver el review O al final del video También tienes un enlace Y ahora mismo Estoy poniendo El fondo negro Estoy poniendo El fondo negro Porque Quiero fotografiar Algo negro Y que también El fondo negro Aunque Parezca raro Pero bueno Estoy usando estas dos luces Porque son muy fáciles De De manejar Y ponerlas en el suelo Por ejemplo Porque las he desmontado De De sus soportes Y Y he cogido Una cámara Mi 40D Ahora lo que estoy haciendo Es limpiarlo un poquito Con la mano Para quitarle Cualquier tipo de polvo Que pueda haber Porque En un caso real Eso deberíamos de Si no lo limpiamos bien Lo tenemos que limpiar En En Photoshop O lo que sea Y quitar Cada mota de polvo Y es Demasiado complicado Bien Lo que estoy haciendo ahora Es Poner ya Las luces a tope Y Modificar un poquito El ángulo Para Para conseguir Las El efecto que yo quiera Y Realmente Es un gran beneficio Tener un Un cubo tan grande Porque primero Si te has fijado antes Pues me metí dentro Para poner bien el fondo Y luego Puedo Puedo mover las luces Alrededor Como me de la gana Para Poder conseguir exactamente La iluminación La iluminación Que necesito Ahora Si te estás fijando En el fondo El fondo negro Está en cuadraditos Vale Esto es porque Realmente estaba haciendo La review O sea Estaba grabando esta parte Justo después de abrirlo Y Algo muy importante Que deberíamos de hacer siempre Cuando trabajamos con algo así Es planchar los fondos Aquí también se nota No están Planchados Y Esto puede afectarnos En algunas situaciones En esta no Porque Lo he evitado Pero Puede afectarnos Así que siempre es recomendable Antes de empezar a trabajar Planchar estos fondos Con muchísimo cuidado Y quedarán Perfectos Lo que estoy utilizando Es una cámara Canon EOS 650D O T4i En Latinoamérica Como se llama En Europa Es la 650D Y un objetivo Sigma 18-200mm Que a sus 200mm Posee hasta A diafrago Máximo De 6.3 No tiene estabilizador Y Aún así Las fotos que han salido Son bastante chulas Te las voy a mostrar Al final Pero bueno Como puedes ver Otra vez Al ser tan grande El cubo Me da la posibilidad De ponerme Desde cualquier ángulo Y Incluso Podría haber Puesto la cámara En un Tripod Pero Pero bueno Quería hacerlo Un poco más rapidito Un poco más improvisado Algún día Pues cuando Nos venga un trabajo Concreto De fotografía De productos Haremos Tal vez Otra Otro video En el que Vamos a mostrar Ya en un caso real Como Como trabajamos ¿No? Alguien puede preguntar Por qué uso luz continua En vez de flashes Realmente hay flashes En el estudio Pero Uso luz continua Porque Primero Tengo que iluminar Para grabar este video Y segundo Es más fácil De controlar Cada brillo Que se genera En el objeto Y A mi me da Muchísimo Muchísimo juego Me gusta Me gusta la verdad Así que Uso luz continua Pero Si lo necesitamos Podemos usar flashes O cualquier tipo De iluminación Lo único Hay que tener en cuenta Que siempre 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 Tenemos que Mantener La misma Temperatura De color Lo que significa Que no podemos poner De un lado Un tipo de luz Y al otro lado Otro tipo de luz Que parece Que es la misma luz Pero que son Diferentes temperaturas Porque vamos a tener Problemas Y es realmente complicado Luego de trabajarlo Tanto en Lightroom Como en Photoshop Por lo cual Muchísimo cuidado Con estos chicos Bueno Aquí He cambiado un poquito El sujeto He puesto una Blackmagic Porque Decidí hacer Algún tipo de fotos De Como de publicidad Como las fotos Que vi en la caja De Blackmagic Y bueno Pues hice unas cuantas pruebas Ahora si me preguntas ¿Por qué uso Un objetivo tan largo? ¿Por qué estoy De 200 milímetros Y estoy al lado? Es porque quiero Hacer unas tomas En plan macro Y Para ese tipo de cosas Me gusta más Teleobjetivo Es esta la razón Con un 50 milímetros Sería más complicado Porque no me permitiría Acercarme en nada La distancia mínima De enfoque Del 50 milímetros Por ejemplo Es 45-50 centímetros Y con este Si te fijas Pues estoy como A 25-30 centímetros 35 como mucho Del objeto Y puedo Puro enfocar Tranquilamente Y Y nada Ya has visto un poquito Hemos hecho He hecho fotos De una 40D He hecho fotos De un objetivo Un 28 milímetros Canon EF Fijo 2.8 2.8 Muy chulo por cierto Pero antiguo Y una Blackmagic Así que ahora Lo que nos queda Es ver lo que hemos hecho Con las fotos Ok Esta es de las primeras Estas fotos Ten en cuenta Que son Fotos de JPG Directamente sacadas De la cámara Sin ningún tipo De edición Nada de nada Esto es el zoom Al 100% En la foto Aquí tenemos Otra foto De lejos Y luego Aparecerá El El zoom Este es el objetivo Lo pongo Al 100% Para que veas La luz de cerca Y los reflejos Que crea Y de verdad Que esto ha sido Una improvisación Tampoco he buscado Algo en concreto Pero mira Lo chulo que sale Sin más Simplemente porque tenemos Porque el cubo Lo que hace es Suavizar muchísimo La luz Y hacerla muchísimo Más uniforme Vemos otro Otro zoom De 100% De esta fotografía Aquí tenemos La Blackmagic Ves La posibilidad De captar detalles Que nos da Este tipo De tomas Y este tipo De objetivos Fíjate El detalle Que he pillado Ahí Esto es al 100% También Por eso usaba Este objetivo Y bueno Pues estas Han sido Las fotos Ahora No te olvides Echar un vistazo Si quieres Al Mega Unboxing En el que mostramos El unboxing De este Y otros artículos Y los que faltan Pues mostraremos Más tarde Y si Haces clic abajo En la imagen De abajo Pues vas a ver El review De las luces Que he utilizado Para grabar este video Tanto para la primera parte Como para la fotografía Y todo Viene de parte De ProStudio 360 Que es la tienda Online en España Que representa PhotoQuantum Y es el distribuidor Oficial Y también Muchísimas gracias A mis compañeros De Real Light Studio Que me han aguantado Durante todo este rato Grabando ahí El video La verdad es que La verdad es que A veces hago demasiado ruido Y bueno Pues nada chicos Os deseo Felices fiestas Ya que hoy es 24 de diciembre Y no os olvidéis De que todos los enlaces Están debajo del video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!